Hola, vamos a continuar, digo vamos a continuar porque hace un momento grabé un video entonces por ahí les dije que enseguida les iba a grabar este otro video entonces es por eso que digo vamos a continuar voy a mover un poquito aquí porque veo que está un poco mal y vamos a continuar con una florecita que aquí les traigo y se las voy a mostrar, se las voy a mostrar para echar adelante el tiempo miren, esta florecita que la traigo, esta florecita, aquí la traigo esto es lo que vamos a hacer, vamos a trabajar sin molde, esta la vamos a trabajar sin molde aquí está, aquí está, vamos a poner por aquí, la vamos a poner por aquí y que ocupamos, pues el foamy, son de foamy algunos moldes para las hojitas del sépalo y para ir para el follajito pinzas, flora tape, verde alguna plantillita, esta plantillita que tengo por aquí esta de cartoncillo, yo la hice y aquí traigo estas o otras plantillas que también ocupe aquí están, se las estoy poniendo así para que les saquen si gustan captura y las manden reproducir, aquí está y esta, esta que traigo por aquí la vamos a poner al reverso de aquí, aquí así pero la vamos a pegar al reverso para que ustedes la puedan reproducir la vamos a sacar, la sacaremos en tamaño carta, la hoja es tamaño carta aquí está ustedes la sacan del tamaño que ustedes gusten, aquí está o sea que solo quieren reproducir ok, y esta es la otra ok, bien esto es lo que estamos usando este es para el sépalo bien, pegamento este es el que estoy utilizando, estamos utilizando también una pequeña cuerda de esta, este es como se llama un cordón ríquido que tengo por aquí ahorita me voy a acordar como se llama y esta cuerda istle, aquí le llamamos, si istle no sé como le llaman en otro lado pero es es un mecate este que está aquí es este, yo creo que ustedes si lo conocen por ahí deben de vender también vamos a utilizar esta cosita que está por aquí que es lo único que vamos a utilizar también estoy utilizando este esta es es la, aquí le llamamos viruta de de lo que sale de la madera es de la serrín lo que sale de la madera cuando la están este puliéndola o cortándola cerrochándola cerrochándola algo así esto es lo que sale esta, aquí le llamamos viruta de madera esta por aquí que más utilicé creo que es todo lo que utilizamos un pequeño cantidad de pegamento el que ustedes, el que ustedes tengan por ahí el que ustedes utilicen puede ser escolar que utilicen ustedes bien cuantos miren de estos que traigo aquí de estas plantillitas de esta verde de la más pequeña saqué tres viste que está aquí saqué otros tres y de estas son dos o sea son seis ocho son ocho que foamy utilicé ahorita 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 nada más para recortárselos a ustedes se los voy a recortar con este pero aquí lo voy a hacer en este color en este color lo voy a hacer y nada más para recortar lo voy a recortar en este y para darle una como lo pinté la hoja la hojita esta que traigo por aquí es de este de este foamy color piel bueno es el color piel o beige es claro es claro perdón y para eso para eso utilicé este molde para la hoja este que está aquí es este esta hojita aquí está como está así este es este es por aquí por aquí lo saqué así mejor así se ve mejor así así es y que otra cosa este otro moldecito que es para el sépalo de la flor aquí está para el sépalo de la flor y un follajito que traigo por ahí aquí está estos son de ticas son de ticas los dos son de ticas son de la caja silvestre aquí está la rosa esta es la hoja universal de ticas muy bien vamos a iniciar bien aquí está vamos a cortar esta que está aquí de esta vamos a cortar dos ya las traigo ahí preelaboradas si ok lo vamos a cortar de la siguiente manera vamos a bajar la poquita aquí para que lo podamos aquí está no se me puede caer lo vamos a cortar de la siguiente manera lo vamos a transferir al foamy vamos a utilizar este palito aquí le llamamos que es es un de brocheta es un palito de brocheta pero también también le llamamos este palito de naranjo este aquí es brocheta y palito de naranjo como quieran no sé cómo le llamarán por ahí a ustedes pero aquí eso es así me falta ponerle me falta ponerle el centrito me falta ponerle el centro aquí le saco el centro este es el centro el centro de la florecita y recortamos este ya no lo ocupamos vamos a recortar vamos a recortar hasta donde tenemos marcado lo que es el centro de la florecita hasta ahí lo vamos a recortar recortamos vamos a cortar de este vamos a cortar dos del mediano vamos a cortar tres y del más pequeño del más chico vamos a cortar tres este ya lo había hecho hace mucho tiempo pero en facebook aquí no lo había hecho yo creo que ya voy a cumplir un año que lo hice en facebook entonces no lo había hecho aquí en youtube y dije pues lo voy a hacer ya de una vez de hecho ya los tenía preelaborados y ahorita nada más fui lo busqué donde lo tenía también el anterior de la misma manera lo busqué y me puse a pasar ya tengo ya tenía como dos meses iba a cumplir ya dos meses que no que no tenía ningún video y dije pues voy a trabajar en esto y nos va a quedar de esta manera así va a quedar de esta manera por aquí traigo ya unos ya precortados ya cortaditos y luego le vamos a dar un toquecito de pintura un toquecito de pintura un toquecito porque al anaranjado que traigo ahí le dio un toque con esto mismo te lo voy a decir con que con estas pinturas con estas pinturitas con estas que viene siendo estos que están aquí a este rosa perdón a este rosa le puse que también viene una flor rosa ahí le puse en rojo a este también a este le puse un tono rojo pero es un rojo más claro no es este ya lo traigo aquí elaborado o sea un blanco le doy otros colores por ahí y lo vamos a hacer de la siguiente manera así de esta manera esta este gis esta este color no se cae lejos de caerse mientras va pasando el tiempo se va como que se adhiere más se adhiere más al foamy y no se cae como otros como otros pinturas que pueden caerse este no no se cae no se cae así de no se cae si no se cae no se cae no se cae quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal a la hora del foaming con Irma y cuando anden por ahí regalenme un like, toquen la campanita para que les avise cuando tengo un nuevo video de esta manera lo hacemos los dos de esto y también vamos a hacer los tres de este y los tres de este están aquí y lo hacemos de esta manera a todos a todos a los ocho que tenemos por aquí le vamos a hacer lo mismo le vamos a hacer lo mismo a los ocho petalitos ahí ya los traigo preelaborados y les vamos a dar un pequeño moldeo vamos a moldear para que no estén tan rígidos se le nota muy poco pero si se le nota el tonito que uno le pone esto sería opcional si ustedes quisieran pintarlo en otro color pues igual este se pintaba en otro tono se le pondría no sé otro color si o este o con pinceles con pinceles pintarlo de diferente de diferente manera para que nos quedara otro diferente pero es opcional esto esto es si gusta ponérselo se lo ponen y si no igual no le pongan nada por lo pronto le estamos poniendo esto así de esta manera a los dos de esto a los tres de este y a los tres de esto y aquí los traigo ya preelaborados que son aquí están tres chicos tres y estos otros tres y estos dos aquí están bien por aquí traigo el centro este es el centro de nuestra florecita y lo vamos le vamos a deshacer que bien como viene torcidito le vamos a quitar el torcido que trae lo vamos a poner está en esta manera aquí lo vamos a ir ordenando porque esto es lo que nos va a servir para hacer nuestro centro es muy fácil de deshacer es muy fácil nomás le damos vuelta de la manera inversa como está como está torcido aquí nomás le damos de la le invertimos el torcido nada más de esta manera vamos a ser rápido bueno bueno Gracias. Y ya lo tenemos aquí, ya lo tenemos, se lo vamos a poner así como está, ahorita lo vamos a recortar y lo vamos a amarrar con este hilo que se llama hilo de cáñamo, es un hilo bastante resistente, viene como un poco encerado este hilo, aquí le llamamos hilo cáñamo, no sé en otra parte como le llamarán, aquí en México le llamamos hilo cáñamo y lo vamos a hacer esto. Esta doblez, lo doble todo, para que se detenga, que no se vaya, se nos vaya a salir, no es que hay que no doblarlo todo, yo lo doble todo, ahora sí, que nos queda un poquito abiertito. Y lo vamos a poner aquí en el centro. No importa donde nos quede, porque ahorita lo vamos a, únicamente lo vamos a amarrar ahorita en este momento y después lo vamos a recortar. vamos a amarrar, bastante fuerte para que no se nos salga el alambre, que no se nos salga el alambre, y amarramos. cortamos los restos esta parte de aquí le vamos a quemar y vamos a recortar en la parte superior vamos a recortar lo dejamos listo de manera esto tiene bastante grande y empregamos aquí nos van a robar los que nos quedaron sueltos pues se nos van a salir y los otros pues aquí no nos van a quedar nos queda de esta manera aquí en el centro le vamos a echar como por fuera igual, puede ser antes no pude verlo le vamos a echar un poquito de pegamento instantáneo ah caramba ahí está pegamento instantáneo para que no se nos salga el alambre que tenemos en el centro vamos a echarlo en el centro donde está el alambre así ya cuando lo tenemos así le vamos a poner pegamento el que ustedes utilicen yo utilizo este utilizo el se llama un resistor mexicano pueden utilizar cualquier pegamento que utilicen los niños en la escuela este tiene agua porque venía un poco espeso porque yo utilicé este pegamento que tengo aquí es pegamento de de madera entonces este yo le eché un poquito de agua no es necesario si son los pegamentos escolares no es necesario que le echemos agua porque esos vienen muy muy este blanditos muy ralitos no sé como se dice si son de los pegamentos escolares no hay necesidad de que le eche agua pero estos cuando son de madera si es necesario que le eche un poquito de agua y nos quedaría de esta manera lo que es el centro de la florecita este que está aquí y lo vamos a poner lo vamos a reservar por aquí vamos a guardar también esto y después cuando ya tenemos a nuestra flor de esta manera cuando ya tenemos a nuestra flor ya pinta ahorita le vamos a hacer un pequeño lo vamos a moldear esto lo vamos a moldear esto ya los traigo moldeados estos pero vamos a moldear esto que está aquí pueden utilizar si gustan este este encendedor es igual es igual de esta manera es un pequeño jaloncito que se le da es un pequeño jaloncito ay cuando cuando se va cuando se va a calentar lo tengo apagado creo que se creo que voy a terminar y no no se va a calentar vamos a hacer los ocho pétalos los ocho pétalos le vamos a hacer lo mismo ay Dios mío ok aquí está vamos a procurarnos jalarle tanto mire le jaleo mucho y se me se me rompe aquí está esto a ver si ya está con la otra parece que ya con los tres de esto vamos a hacer lo mismo pueden utilizar lo que gusten ya sea la planchita o esta que está aquí o o el encendedor cualquiera a esta le decimos planchita pero no es planchita es una pinza una pinza del pelo por lo regular se le dice le decimos planchita pero no es planchita no es una plancha o si igual pero yo le digo pinza de pelo y aquí ahorita ya me acostumbré a que las compañeras digan plancha y también tengo plancha pero no es plancha es una pinza de pelo así le llamamos aquí pinza de pelo y aquí está aquí está están todos aquí esto lo vamos a reservar para otra ocasión bien y esto que traigo aquí donde lo dejé bien vamos a ponerlo en este que está aquí vamos a utilizar alambre número 18 para hacer estos botoncitos que están aquí miren estos botoncitos este es con verde y este es con con melón se hacen exactamente igual nada más que uno en verde y el otro en color melón y nada más voy a hacer el que está en color verde no vamos a hacer el que está en color melón es exactamente igual con alambre número 18 y esto para hacer rapidito las florecitas para que no se nos vaya el tiempo vamos a hacerle una bolita y le ponemos flora teca esto es únicamente para ponerle un poquito de follaje así y lo invertimos invertimos que el derecho quede al revés o que el revés quede al centro vamos a pegarlo de aquí vamos a pegarlo vamos a meter este piquito que nos quedó aquí vamos a pegarlo vamos a pegarlo y le pegamos pegamos todos los contornos del sépalo este y nos quedó de la siguiente manera de esta misma manera se hace el que está en este color y aquí le vamos a echar un poquito de color ahorita le vamos a echar un poquito de color es que no se pega muy bien y aquí le vamos a echar un poquito de color y aquí le vamos a echar un poquito de color y aquí le vamos a echar un poquito de color se despego y aquí está este es le pusimos unas hojitas y lo utilizamos de follaje este con una florecita moradita que viene por ahí que lo hicimos que la hice la florecita con este que está aquí y es este hacemos con este este que está aquí lo tenemos aquí lo vamos a poner ahí está esta no la vamos a hacer lo que me interesa ahorita es hacer más nuestra florecita esta florecita y lo vamos a hacer de la siguiente manera vamos a poner muy pequeñito lo vamos a subir hasta ahí y lo vamos a pegar vamos a subir de la verdad las amas vamos a moñar Se está tapando Parece que quedó Ahorita va a echar demasiado Seguimos pegando Esto lo vamos a arreglar bien Seguimos pegando Estos son tres Son tres chicos Vamos a ponerle otro chico Vamos Hacerle un pequeño orificio aquí Y cortamos Vamos a intercalar Pegamos 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 la segunda nos queda de la siguiente manera vamos a poner la tercera igual de la más pequeñita vamos a ponerle la tercera le vamos a hacer un pequeño orificio de esta manera vamos a hacerle un poquito de pegamento e intercalamos vamos a intercalar no se nos vaya a romper y ponemos los otros tres medianos estamos trabajando sin molde esta florecita de la misma manera un poquito grande grueso el tallo lo vamos a hacer unos pequeñitos por desiertos aquí que no se ve no se ve así Continuamos Vamos a hacer unos pequeños cortes Porque está El tallo está un poco grueso Y lo vamos a poner Lo vamos a intercalar De esta manera Y ponemos Qué bonita Me gusta Vamos a abrir este otro Vamos a abrir poquito Muy poquito Vamos a abrir esto Hacemos un poco de presión aquí para que pegue Qué bonita Y le vamos a poner estos dos últimos Que son los más grandes Que son los más grandes Que son los más grandes De esta manera vamos a hacer unos pequeños cortes De la misma manera De la misma manera nos queda un corte Y vamos a intercalar Vamos a fijar unos dos Vamos a fijar unos dos Para que no se nos despegue O no se nos estén moviendo Y pegamos los demás Como ya nos queda muy por arriba Entonces se nos puede mover Miren Está atacando allá muy por arriba Se nos puede mover con facilidad Vamos a poner este último Hacemos unos pequeñitos cortes Vamos a fijar unos dos Para que no se nos estén moviendo Si ustedes quisieran ponerle más pétalos Pues igual pueden ponerle más pétalos Yo nada más le puse ocho Pudieran ponerle tres de cada uno Yo le puse tres, tres y dos Al final dos y dos Si quisieran ponerle más pétalos aquí al final Pues le ponen más pétalos Para que le saldría más grande su florecita Yo aquí nada más pétalos aquí al final Yo aquí nada más le puse dos al final Aquí está Y le vamos a poner este cépalo Que lo hicimos con este molde que está aquí Nada más cortamos el cuadrito Nada más cortamos el cuadrito Un centímetro más grande de cada lado Lo calentamos en nuestra fuente de calor que tengamos Y lo termoformamos Y lo termoformamos Así de esta manera Y nos queda este que está aquí Y se lo vamos a poner ahí Ponemos Nuestra cépalo En esta parte de aquí Para engrosar el tallo Engrosar el tallo Hacerlo un poco más grueso Es también opcional Si le queremos poner Manguelita esta de medición Pues lo hacemos Y si le queremos poner foamy Pues le ponemos foamy En este caso le vamos a poner Esta manguerita Esta manguerita para hacer el tallo Un poco más grueso Este es alambre número 16 El que le puse al color este El de las hojas es alambre número 20 Y le doblamos un poco Doblamos un poco Para que no se nos salga Aquí está Y vamos a poner Flora Tech Como hicimos estas las flores Voy a grabar también ahí en YouTube Como las hice Porque si me han preguntado mucho Como las hace Que color le pone Y lo voy a grabar ahí Lo voy a grabar en YouTube Pero estos serán el día de mañana Ya nos va a ser el día de hoy También ya las traigo hechas Las hojas Nada más para grabarlas Y vamos a hacer unas varias hojitas ahí Y vamos a ponerle A esta si le voy a poner A esta que traigo aquí Nada más le voy a poner Esto nada más Porque ahí va en el centro No se ve Así Y a este le vamos a poner Nuestra hojita Y aquí vamos a ponerle Vamos a ponerle Estas dos hojitas juntas Y se las vamos a poner aquí Aquí está De esta manera Vamos a subir un poquito De esta manera hicimos Trabajamos Sin molde Hicimos esta florecita Ahí le vamos a poner Cómo se llama Aquí está Esta es la florecita Y la vamos Esta que está aquí La vamos a acomodar En esta parte de aquí La vamos a acomodar Aquí en esta parte de aquí Vamos a acomodar En esta parte Aquí la vamos a acomodar Y esto que está aquí Lo que traemos aquí Se lo vamos a poner En esta parte de aquí Esta parte Y estas son Nuestras florecitas Traigo igual Esa rosa Esta Esta otra Y aquí está Esta otra Estas son Nuestras florecitas Lo trabajamos Sin molde Esta Por ahí le vamos a poner Olvida el nombre Por ahí vamos a ponerle el nombre Cuando ya la Se edite Le vamos a poner bien el nombre A la flor Olvida el nombre Aquí está Lo trabajamos sin molde Aquí está Aquí está Esta pobrita Gracias Los invito a que se suscriban Al canal A nuestra página La hora del Fomi con Irma Me regalen un like Y suscríbanse Y toquen la campanita Para que les avisen Cuando tengo otro video Gracias Muy amable Hasta luego